Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Rosas Concinera y Madre. Hoy vamos a preparar un pan casero para hamburguesas. Ya veréis que a pesar de ser un pan no tiene ningún tipo de complicación y lo podéis hacer fácilmente en casa. Como siempre ya sabéis, vemos primero los ingredientes y después preparamos este pan casero para hamburguesas. Vamos a necesitar 325 gramos de harina de fuerza o harina 3 ceros, 150 ml de leche entera templada, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, 5 gramos de levadura seca o levadura liofilizada, un huevo mediano, 15 ml de aceite de oliva y además de forma opcional para echarle por encima vamos a utilizar un poco de sésamo. Lo primero que vamos a hacer es echar todos los ingredientes en un bol amplio. Echamos la harina de fuerza, vamos a echar como os había dicho una cucharada grande de azúcar, una cucharadita de sal, vamos a echar también la levadura liofilizada, os recuerdo la levadura seca, la venden ya así, 5 gramos. Echamos la leche que tiene que estar un poco tibia y además vamos a añadir el huevo que lo hemos batido un poco, así, un poco roto, se lo añadimos y el aceite y vamos a mezclar todo con una cuchara y después ya amasamos, así que una vez que tenemos todo cogemos una cuchara de madera y nada, simplemente tenemos que mezclarlo. Pues una vez que ya lo hemos mezclado con la cuchara y ya no podemos mezclarlo más, pasamos a trabajarlo a una mesa de trabajo, si queréis se puede amasar con la amasadora, tenéis amasadora, lo metéis en la amasadora y lo hacéis perfectamente en la amasadora, que no, lo hacemos a mano encima de una mesa limpia, aprovechamos toda la harina y todo lo que tenemos en el bol al máximo y nada, ahora pasamos a amasarla, vamos a amasarla unos 10 minutos hasta que quede lisa y homogénea, del mismo modo si os cansáis pues podéis descansar un rato, así que nada, ahora con las manos vamos amasando y mezclando todo, pues ya llevamos amasando un rato y ya tenemos la masa lista, se ha mezclado todo bien y la tenemos lisa, le damos la vuelta, la alisamos un poco y la vamos a poner a fermentar en un bol a temperatura ambiente durante unas dos horas aproximadamente, hay que dejarlo en un sitio cálido pero no muy caliente, yo lo voy a tapar con papel film y lo voy a dejar en el horno apagado durante las dos horas, pues hemos tenido la masa fermentando durante dos horas como os había dicho dentro del horno apagado y mirad como ha subido, ahora vamos a sacarlo de aquí y vamos a amasarlo un poco para quitarlo el aire y lo vamos a dividir en porciones, echamos un poquito de harina en la mesa del trabajo y sacamos la masa, que como veis ha subido muchísimo de volumen y ahora la amasamos un poco ligeramente para quitarle el aire, si veis que está muy pegajosa podéis echarle un poquito de harina, bueno, alisamos un poquito la masa, pues una vez que tenemos la masa la vamos a dividir en porciones, el pan de hamburguesa aproximadamente pesa unos 70 gramos por lo que yo tengo aquí la báscula, he pesado la masa y vamos a dividirla en 8 porciones aproximadamente, lo más sencillo es, partimos la masa a la mitad, así, luego la masa esta mitad en otra mitad y esta en dos y nada, pues hacemos lo mismo con el resto, lo pesamos para que tenga aproximadamente unos 70 gramos, así que pesamos y efectivamente, bueno, vamos a quitarlo un poquito, pues tiene eso, 70 gramos, ahora vamos a redondearlo, cogemos la masa y con la ayuda de las manos o incluso en la mesa, le damos forma redondeada, así, de tal forma que nos queden las arrugas desaparezcan o que nos queden abajo, así que damos la forma redondeada y estiramos para que nos quede la masa lisa, así, y vamos a ponerlo a fermentar durante unas dos horas en una bandeja que tenemos preparada ya, una bandeja de horno con papel de horno, así que nada, le damos la forma redondeada, ya sabéis que las arrugas queden en la parte de abajo, así, las oyeis de las manos para ir metiéndolo y lo colocamos, como tengo aquí, en una bandeja de horno, como va a subir, tenéis que dejar bastante separación entre ellas, así que nada, hacemos lo mismo con el resto, vamos pesando para que aproximadamente tengan unos 70 gramos, así, exactamente así, y nada, como os había dicho, trabajamos en la mesa un poquito para redondearlo y luego con la ayuda de las manos vamos intentando meter las arrugas dentro, así que nada, hacemos lo mismo con el resto de la masa y lo ponemos en la bandeja, bueno, os lo voy a hacer más de cerca como se hace, cogemos con la mano y vamos moviendo la masa, así, redondeándola, y luego después vamos metiendo las manos hacia adentro para que las arrugas se queden en la parte de abajo, ¿veis? como veis es muy sencillo, es un poco de trabajo, pues como veis ya lo tenemos en la bandeja, nos han salido 8 unidades de 70 gramos aproximadamente, ahora vamos a dejarlo en un lugar que tenemos igual cálido, lo vamos a tapar con un pañito y vamos a dejarlo 40 minutos más o menos hasta que doble el volumen, el tiempo es aproximado, pueden ser 30, 40, dependiendo del calor que haga en casa, y mientras tanto iremos calentando el horno a 180 grados, así que vamos a dejar que fermente y como os he dicho, el horno a 40 grados, pues como veis han estado el pan fermentando unos 40 minutos, ya sabéis que el tiempo es aproximado, va a depender un poco de la temperatura que tengáis en casa, por otro lado el horno ya está caliente a 180 grados, y ahora con la ayuda de un pincel y con mucho cuidado vamos a pintar el pan por arriba, con mucho cuidado para que no pierda el aire que ha cogido durante la fermentación, así que con mucho cuidado los pintamos para que queden doraditos, así, y vamos a echarle por encima un poquito de sésamo, o ajonjoli, vale, así, yo no le voy a echar a todos porque mi marido tiene alergia al sésamo, entonces voy a dejar un par sin echar el sésamo, pues nada, hacemos lo mismo con todos, ya sabéis, con mucho cuidado los pintamos con agua y desechamos el sésamo por encima, pues ya los hemos pintado, les hemos echado sésamo por encima y vamos a meterlos en el horno que está caliente a 180 grados unos 15 minutos, hasta que veamos que están dorados, siempre ya sabéis que el tiempo ha aproximado, pero bueno, 180 grados 15 minutos, pues mirad, ya tenemos el pan de hamburguesas, al final he estado 17 minutos en el horno, como os digo el tiempo es aproximado, cuando veáis que están dorados es que los tenemos, ahora tenemos que ponerlos sobre una rejilla para que se enfríen del todo y una vez que estén fríos, los tendremos listos para comer, se pueden comer así, pero evidentemente este pan es perfecto para las hamburguesas, ya veréis que bueno, pues mirad, una vez que está frío, ya lo tenemos listo, vamos a ver como nos ha quedado por dentro, cogemos un cuchillo y partimos el pan a la mitad, a ver como nos ha quedado, ya os digo que huele de maravilla, pues mirad, como veis, creo que lo podéis apreciar, está perfecto, ahora simplemente le tenemos que poner la hamburguesa en el medio y ponerla a nuestro gusto, como siempre, espero que os haya gustado la receta y si es así, os animo a que le deis al me gusta y que compartáis, nos vemos en la próxima receta y ya sabéis que me podéis encontrar en el resto de redes sociales, hasta pronto.